Hi fans, el reto 5 es un reto de retórica y convencimiento. Esta semana irán al confesionario y nos platicarán de su experiencia en el juego. Sean abiertos, honestos y creativos, porque no solo deben convencer a sus compañeros jugadores, sino también al público en general. Mucha suerte, todos dicen serlo, solo uno lo demostrará. Juguemos a... Berto Márquez soy tu fan número uno. Bye fans. ¡No!